Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en LG K22. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora, más abajo, hay que abrir la pestaña pantalla. Y aquí pulsamos fondo de pantalla. Y aquí podemos elegir un fondo animado, un fondo preinstalado, o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos fotos. Y elegimos una foto. Aquí editamos un poquito la imagen. Y pulsamos aquí, establecer fondo. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.